¿Qué pasa que se le abrió el apetito tan rápido? No aguanto, no aguanto, chico, no aguanto, estoy desesperado. Estoy desesperado, estoy desesperado de hambre y además cuando me dijeron que iba a cocinar a mi amigo Diego Cortés de aquí de la Ciudad de La Plata, del restaurante Citibé Los Fuegos, yo dije, bueno, hoy me guardo, no desayuno, no cené, dice, tengo un hambre que no doy más. Huguito, como te conozco, mirá los cortes que te se les... Lo vamos a mostrar. Tenemos una carne realmente impresionante, pero hoy tenemos una carne realmente espectacular. Pero vamos a ir por partes, y bueno, esto recién empieza, vamos a hacer un brindis, vení, vamos a hacer un brindis de apertura. Sí, hay de todo, pero tranquilo, primero es el brindis, salud mis amigos, ahí está, bueno, felicidades. Bueno, ahí está, un traguito, un Juan Carlos Binazzi para el arranque, arrancamos con todo bien. Un Malbec, un Malbec. Bueno, un Malbec. Bueno, ¿qué vas a cocinar, Diego? ¿Qué vas a preparar? Vamos a cocinar una bisteca a la Fiorentina. Bisteca a la Fiorentina. Acá por ahí la pueden llegar a encontrar en la carnicería como el bife angosto que tiene. Por un lado el bife y por otro lado el lomo, o el ojo de bife, de acuerdo al corte. Claro, pero yo quiero hacer una salvedad, porque para vos es normal, porque habitualmente en el restaurante cocinan así. Yo lo que quiero mencionar es que ustedes cocinan a la chapa, al hierro. Ahí está el fuego, está la brasa, ¿sí? La brasa bien caliente, que con el viento costó encenderla, pero es todo el hierro. Y lo que, mirá, el hierro lo que tiene es que una vez que descubrís el hierro, no salís de otro método de cocción. Te genera un dorado exterior y adentro siempre es jugoso. Y otro de los chistes que tiene es que tenemos leña, entonces ya te perfuma la comida y demás. ¿Y las papas también las cocinas ahí? Y las papas le damos el dorado. Son papas en dos cocciones, que están hervidas y después selladas al hierro, con romero, un poquito de aceite, ajo y demás. Vamos a venir acá, vamos a ir por parte porque nos estamos apurando. Tenemos la carne, ¿sí? Pero acá vos estuviste preparando todo algo, hay un chimichurri. ¿Cómo es esto? ¿Qué tenés acá? Mirá, hicimos un chimichurri fresco de hierbas. Lo que pasa es que en el restaurante Los Fuegos tengo la suerte de contar con una huerta, una huerta orgánica. Entonces, previamente, antes de visitarte, seleccioné orégano fresco, perejil fresco, un poquito de ajo, tenemos un poquito de ají molido. ¿Todas las verduras son orgánicas las que usan ustedes? Todo es orgánico, todo es la huerta. Bueno, esto le interesa mucho a Nicolás, porque Nicolás siempre, Nicolás Pauls, siempre él insiste, le gusta el tema orgánico y bueno, debe estar escuchando atentamente esto. Y Nicolás sabe el valor que te da cortarte la hierba de tu propia huerta e inmediatamente meterla en el plato. Cortás 500 pasos previos que le dan valor a la comida. Y otro sabor más fresco. Bueno, ¿cómo estamos entonces? ¿Qué tenés acá? Vamos a empezar a repasar. ¿Qué es esto? Tomate seco. El tomate seco también lo sellamos un poquito más en el hierro para darle un poquito más de potencia, más sabor. Y ya estamos, estamos para arrancar. Ya estamos. ¿Y acá qué tenés acá? Acá me traje más hierro, un poquito más de tomillo, menta para el postre. Sé que Carla quiere un postre rico. Sí, quería un postre. Pero esperá, yo me quedé pensando esto. Lo voy a poner acá. Mirá lo que es este chimichurri, Dieguito. ¿Cómo te llevas con el chimichurri, Tamara? ¿Les gusta? Bueno, no sé si hemos perdido el retorno. Yo por lo menos no los escucho. Pero bueno, aquí está el chimichurri. A ver, enseguida vamos a recuperar. Ahí está, ahí está. Ahí te escucho, Diego. Ahí los escucho perfecto. Ahora sí, Diego, ¿te gusta el chimichurri? ¿Cómo lo ves? Claro, me encanta. Para mí, un asado sin chimichurri está como incompleto. ¿Quiere que le diga? Así que a mí es fundamental. Claro. ¿Y qué tiene, Diego? ¿Bajo eso? Mirá, que tiene un buen chimichurri. ¿Qué debe tener un buen chimichurri? Anota, anota, Colo, que vamos esta noche a comer a tu casa. Somos 54. Vamos 54 a tu casa. Entramos todos. Llevamos un vino nada más. El resto lo ponés vos. Perfecto. Este chimichurri tiene la ventaja de que lo haces al momento. No tenés que cocinarlo. Así que tiene que tener vinagre y vino tinto. Bien. Vinagre y vino tinto. Ají molido. Ajá. Ajo. Perejil y orégano. Sal y pimienta. Y ajo tiene que ser generoso. Y las hojas, veo, que están cortadas grandes. ¿Es así a propósito? Sí, sí, sí. Cortadas con la mano para no estropear la hierba. Muy bien. Uy, Dios querés. ¿También de la huerta son? Son de la huerta. Si la agarro con el cuchillo, la destrozo y no... Y la contaminás. Y la contaminás también. Bueno, esto es para después poner en la carne. Pero vamos acá. Vamos a detenernos acá. Mirá lo que es esta delicia, Diego. Mirá lo que es esta maravilla. No, está terrible. ¿Cómo hacer para saber, Dieguito? No, voy a dar un poco de brillo con aceite de olivo. Yo quiero el marrón de atrás. Ah, está horrible. Ese plato es tremendo. Es tremendo. Mirá. De verdad lo digo. Vamos a hacer ruido. Mirá. ¿A vos te gusta, Colo, te gusta jugoso o te gusta bien cocido o a punto? A punto, a punto. La carne va a punto. Me gusta mucho el marrón que veo que me preparaste ahí atrás. A punto, a punto. Bueno, entonces vamos a... No, no, no son marrón, son tomates. Ah, son tomates. También me gusta. ¿Cuánto pesan los bifes? Mirá, el que está a punto, 420 gramos. El que está jugoso, 550 gramos. A ver, yo te digo una cosa. Vos conocés a mis amigos de La Plata, todos, de hecho vos sos uno de mis amigos. Este, comemos como bestias. Bueno, uno de estos, ¿es para una persona? Es para una persona. ¿Huguito? Sí, es para una persona. Le parame dos. Si venís acompañado con una cosa. Sí, Diego. Perdón, quiero ingresar a un tema escabroso, si se quiere, que es la cocción del bife. Es un tema de debate, le diría nacional por momentos. ¿Cuál es el punto que indica Diego? Para él, veo que hay muchos que... Pero cortan y chorrea sangre. Realmente, la idea es que la vaca todavía hace mu. Hay otros que no, que le meten casi suela. ¿Cuál es el punto? Mirá, no... El punto tiene que ser jugoso. Jugoso. Si está muy seco, es como que se anestesian todos los sabores. Jugoso, ya te regalan el jugo de cocción y tenés que jugar con el contraste, con distintos contrastes. El exterior tiene que estar bien crujiente y el centro tiene que estar jugoso. Entonces, ese contraste de texturas te convierte en un plato más rico. Pero rojo... ¿A la mayoría de los argentinos puede ser que les guste un poquito más allá del punto? Rojo es muy europeo y no me gusta. A mí no me gusta y en el restaurante... A la mayoría de la gente no le gusta tan rojo. No gusta, es otra cultura. Estamos acostumbrados a otras cosas. Estamos acostumbrados a otras cosas. Pero tampoco seco como usualmente se comió en toda la vida. Pero siempre, por ejemplo, acá en el hierro tenés jugoso y te... Igual, de acuerdo al gramaje. Como tengo uno de 550 gramos, conociéndolo a mi amigo Hugo, bueno, ese va a estar más jugoso. Claro. Bueno, perfecto. Vamos a probar algo, vamos a probar las papitas. Esas papitas de coco. Mirá el color de las papas. ¿Cómo se parece que estén tan doraditas? Mirá. Qué lindo. Mirá lo que son. ¿Cómo me gusta? ¿Eso es hierro? No. Es el hierro. Mirá lo que es. ¿Te gusta? Lo ves bien, Diego, ¿no? Me encanta. ¿Vamos con el jugoso o con el...? ¿Con cuál vamos, Tamara? ¿Tamara jugoso o bien cocido, Tamara? A mí me gusta más bien cocido. Pero bueno, con lo que vos quieras, Jumito. ¿Bien cocido? Bueno. Bien cocido, entonces. Vamos bien cocido para Tamara. Sí, sí, para evitar cualquier tipo de enfermedades también es muy importante. Ay, Dios querido. Las papas con mucho, tampoco romero. ¿Qué tienen? Las papas, Diego, con bastante romerito, ¿no? Por favor. Sí, sí. Por favor. El romero te potencia la papa de una manera total. Y doraditas, por favor, para mí. Bueno. Miguel Ángel Romero sale, entonces. Muy bien. Doraditas. Acá te regalo una dorada. Por favor. Ah, mirá cómo está esa papita. Dios querido. Es el final, Diego. Es el final. Qué bien te va, Juanito. Mirá cómo quedó esto. Mirá. Mirá cómo quedó este platito. No, es tremendo. ¿Qué falta? Ah, falta Chimmy. Falta Chimichurri. No, le pido, por favor. Falta Chimmy, falta Chimmy. Bien. Mirá. No, no, señor. Señor. Mirá lo que es esta delicia. Es increíble. Qué lindo que es, Diego, ¿eh? Qué lindo que es. ¿Cómo entiendes? Qué lindo. Qué lindo, qué lindo esto. Lo vamos a poner acá. Yo lo voy a probar esto, ¿sí? Lo voy a probar. Y claro. Esto es una locura. Esto es una herida. ¿Cuánto tiempo lleva cocinar este bife? Este bife y alrededor de 15 minutos de un lado y 8, 10 del otro. Claro, para mantenerlo bien afuado. Con cronometra. Bueno, a ver. Vamos a cortar un poquito. Vos tenés el micrófono. Ahí está. Bueno, ahí está. Vení más acá. Poné el micrófono más acá. Yo voy a probar esto. Miren, esta parte, ¿qué es? Como dijiste que el lomo y el otro, ¿qué es? De este lado es el bife angosto. ¿Bife angosto? De la herida es el lomo. A ver, voy a cortar un poquito de este lado. Mirá lo que es esto. Buen cuchillo, ¿eh? Buen cuchillo. ¿Qué haces, Uri? ¿Qué haces, Uri? Sí, claro. Sí, claro. ¿Lo pintó como corresponde? Está tremendo. Me quemé, me quemé, me atraganté, hice todas. Todas en una. Me quemé, me atraganté, todo. El chimie es espectacular. El ajito, se lo encargo, después me voy a lavar los dientes. Pero bueno, vale la pena, vale la pena. Y la papita, voy a agarrar esta dobladita. Mirá, mirá lo que es esta papita. Ah, no. Mirá. 10 puntos. Mirá cómo quedó selladita por el tema del hierro. Esto es hierro. Me está matando el cuco. Mirá, mirá. Mirá qué bueno. Esta... En una sartén se te arrebató. En una sartén se arrebató. Pero esto, ¿esto cómo es? ¿La ponés cruda ahí? No, no, no. La herví previamente para que el centro esté cocido. Y después la doblamos en el hierro. Ah, tremendo. Voy a cortarla un poquito al medio porque quiero verla. Cortámela al medio, Diego. A ver, mirá, mirá lo que es esa delicia. Quiero que la corte al medio para que la veamos. Acá hay una. Mirá, mirá. Mirá lo que es esto. Mirá cómo quedó la papita. Sí, bien crocante por afuera. Sí, ¿te la ves, Diego? Mirá. ¿Cómo? Que en la costra se te va a concentrar el sabor. Uy, se me hizo agüita la boca. Mirá lo que es esto. Bueno, ahí vamos. A lo suyo. Mirá, Tamara, ¿lo ves ahora? No lo ves, no lo ves. Qué bien, qué bien crocante. Qué tamaño también, ¿no? Qué bien de crocante. Qué bien de crocante. Y yo como de crocante. De crocante no. Dame un vinito que me quemé. Más que con el vinito tinto. Perfecto. De combinación. No, me quemé con las papas como no me quemé con la carne. Perfecto. Bueno. Perfecto. Esto está espectacular, realmente. Realmente es maravilloso. Yo le digo, quédense. Vamos a hacer una cosa. Vamos a volver con ustedes. Diego, Guille, quédense. Venite, Guille, ven para acá. Quédense un ratito más. Sí. Porque en pocos minutos venimos. Tenemos un postre. Carla, sé que está por ahí en el estudio, Carla. Quedá. Se largó la lluvia. Pero la gran siete, justo hoy que habíamos hablado para que no lloviera. Bueno, amigos. En minutos volvemos. Tenemos un postre para hoy. Han preparado a los muchachos un postre realmente espectacular. Volvemos con ustedes. Lo estamos empujando de una manera. Volvemos con ustedes. Regresamos en minutos. ¿Qué podemos anunciar? A ver, ¿de qué título podemos anunciar? ¿De qué se trata el postre? ¿De qué se trata el postre? Un postre gratinado. Un postre gratinado. Un postre gratinado. Un postre gratinado. Amigos, volvemos con ustedes. Regresamos aquí. Estamos en minutos nada más. Y estamos compartiendo con todos ustedes este postre que elaboraron los amigos. Volvemos en minutos. Gracias. Esto, mis amigos, es Vivo en Argentina. Para todo el país y para todo el mundo. Ya volvemos. Gracias.